Hola a todos, soy Sargento Charly y os doy la bienvenida a la décima parte del Warthru que estamos haciendo en Gaberno de Diablo 3. Aquí tenéis a Diego, un saludo, que es el casado de demonios que os dije, que me ayuda, porque si no, no seguiría todavía al principio. Y a ver si conseguimos llegar a más de al menos, que no vamos a grabar tampoco mucho rato el libro secreto, fusión mítica. Pero bueno, hay que acostumbrarse a trabajar con esto porque entre las partidas del long y lo otro, y el WoW, intento mover la cámara sin mover muñeco, ¿sabes? Pero bueno. Sí, ahora mismo estoy también llevando el ratón al borde. A ver si gira. Con fortuna. Bien. Toma 600 o no. Madre mía, suelto el equipillo que tienes, macho. Venga, venga, venga. Uy, un amarillo. Vale. Está vallado ahí. ¿Qué tiene? El escurridizo. Uy, porque me muero. Ah, que ha puesto bomba. Guardo. Uy, con lo de la red de guardia. Apoyo, apoyo. Ah, coño, que eso es tuyo. Vale, yo huyendo de una habilidad tuya. Necesito más tiempo. Esa especie de bolita con la estrellita negra es mía. O hay cosa mía. Porque antes resistía mucho más. Ahora es que ni con la resistencia, macho. No, has quedado todo. Ah. Lo que se te ha olvidado. Necesito más tiempo. Vale, que te veas desactivado. Mira que tengo vida por nombre, pero nada más sí. ¿Cómo vas tú, matapate? Necesito más tiempo. Bicho. Uy, había leído en Brian, en Pesebre. Uy, tío. Cuidado. Ven aquí. Cuidado. Uuuh, mosquitos. Trampa, pon trampa. Sí, ahí puedes tener una cuanta. Para amarillo, sobre todo. Vale. Aquí hay una esfera, eh. ¿De qué? De salud, de la chiquitita. Ah, bueno. Un momento, qué macho. Aquí soy carne de cañón. Venga, viaje ahí. Si fuera la carne de cañón que me salva, de que me peguen a mí. Ah, no. Y recargando. Sí, yo un arco rúnico. Pero si no me ha matado a nadie todavía. Uf. Bicho. El cabrón es kiwuchi. Y se va justo allí a... Uf. ¿A mi espalda? A tu espalda, eso. Súbate, sí. Ya está muy bien, estoy listo. Vale. Y ahora esto nos da amarillo, impresionante. Se da un azul. Me queda un amarillo porque sí. Está el arco ese. Ah, ya lo he cogido. Vale. Cuidado. ¿Dónde está el bicho? Qué macho, tío. Un momento, con el cubre el amarillo. Pff. Nivel 57. Yo es que si ya no es nivel 62 o más, no lo veo ya útil. 61. A ver, una mano, para allá está nada. Bueno, mira tu hermano. Macho, es que me rodea. Y me muero, eh. Como me dio un mini lagazo, me muero. Estoy mal herido. ¿Qué? ¿Qué? Y tengo todo, la cura, lo duro. Ay. Bueno, vamos a contar cosas del canal que hemos hecho hoy. Hoy he conseguido aprender cómo usar un streaming. Os lo puedes decir, Diego. Ha estado... Eh, odio. Lava a los tiburones. Vampirismo, encantamiento arcano. Qué mal. Me encargo de los invitados no deseados. Acá me acaba de pasar un rayo. No estoy listo. Ah, la lava me la ha puesto. Cuidado. Me estoy bien bella. Estoy llegando, eh. Pues sí, porque yo con bichos debajo del suelo... Corre, corre. Bueno, mientras voy, lo sigo diciendo. Lo del streaming, he probado un streaming con el log, ha funcionado. Así que de vez en cuando lo iré avisando por Twitter. Meteros en mi Twitter, que sois casi 900 y solamente hay 30 en Twitter. Así no os voy a enterar nunca de nada. Que ahí avisaré cuando me de por hacer streaming del log. En principio solamente hago del log. Ya cuando se me ocurra algo más, pues, lo iré haciendo. Y ya para la especial de 1000, pues ya sabemos cómo se hace. Musica desde el parking. Es pues, si no. Uh, eso lo va a ir. Cuesta a traición. Cualcomando. Es que te da el tiempo justo para... Irte quitando. Exacto. Espérate que estoy siendo visitante aquí. Son unos malas francesas. Los voy a intentar matar a alguien... Porque van a morir otra vez, ¿sabes? Me he quedado a un tri De no morirme, voy para allá otra vez Macho Mira que tengo, ¿cuánto oro tengo? Te dije 280.000 Bueno, espero no gastarlo hoy Estoy yendo Si vas para la izquierda No menos Madre mía, es que a ver, no es una pasada Yo lo decía, lo digo y lo diré Toma Dos menos Ya, ya Y otro menos Explota Gracias Vale Aquí que hay Fuerza e inteligencia Nada, sigamos buscando al Karnus Al Karnus Al Karnus, yo también Al Karnus estaba por abajo Siempre Siempre está abajo Macho, es que los chiquititos Que yo cae Te puedes creer que confundo tu esfera roja con los bichos pequeños Pues míralo Más de una vez moví para ellos, ¿sabes? Los ha matado de un golpe, madre mía Si, 105 Yo de mayo Yo de mayo, quizás lo casi Toma lo necesito más tiempo ¿Dónde? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Le pillé a ese sin querer No pretendía ser de ese tan largo Eh, al calmo Otra vez con el mus Toma el viento, eh Quiero que suene mi ventilador de vez en cuando ¿Él? Mi ventilador que suene de vez en cuando El mío se lo dejo fijo también Pero cuando grabo lo dejo en movimiento Y los dos segundos que no me está dando Se pasan mal Uy, pa, uy, pero sigue Toma y con la velocidad máxima veo Una detrás de otra Vamos a activar esto que todavía no lo hemos activado Con la ventana también Vaya nerfeo El nerfeo no hice más para la ventana Ya está Mi habilidad que pegue un helio mejor cuando pego Esa antes Yo tenía una Una pasiva Que hacía que se me activara siempre Cuando tenía poca vida Ahora no Ahora se me activa siempre Ahora no se me activa siempre ¡Olo! Vea el camino, ¿no? Si Ya sabes Voy reculando Toma Te puedes creer que le he dado A la Q en vez de al 1 Definitivamente jugamos demasiado al lado Aún recargando ¿Dónde estás? ¿Aquí matando al bicho? Ahí no te viene Uy, macho, ha pegado el camas de toque Siempre lo hace así Venga, venga Venga, venga Venga, venga Macho Macho O sea, has visto que me he ido, eh En cuanto ha girado la masa ¿Es peor para matarlo o te dan luz de otra forma? Me da, me da, me da ¿Pero qué digo? Dale, dale, estoy atado Uy Uy, se ha girado Lo has visto, ¿no? Un masazo te le he dirigido, sí, sí Es que el tío me busca Uy, una espada de nivel 63 a dos manos ¿Esto qué es? 200 de daño, ¿no? 387 180 fuerzas 120 vitalidad 222 el daño máximo 23 al mínimo Ah, pero no me sirve Tengo que ir a dos manos y... Y a golpe por vida O sea, vida por golpe Si no, no hacemos nada A golpe por vida será gracioso Que te cueste pegar Sería curioso, si Ostras, élite Eh... ¿Puérdite? 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 ¿O a la distancia que soy yo? Sí, pero yo desde aquí como no le grite ¡Uérdite! ¡Aaah! Que va Venga, pues Vamos a ver 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 Pongo yo delante pa' intimidad Y tú lo vas a disparar ¡Uy! 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 ¡Ey! Al fuego es que creo que algo más resistencia tengo, ¿sabes? ¿El que? ¿El fuego? Al fuego es que creo que... ¡Poi, poi, poi, poi! ¡Poi, poi, poi! Además cuando te tiran con el mortero te tiran con... Intuyendo el camino Exacto Intuyendo el camino que van a seguir, ¿no? ¿Dónde está? Quédate que... ¡Muere bicho! Necesito más tiempo Bien Eh... Basto Arcano Arcaico No lo lleve Un momento Basto Raro Nivel 51, bayona Vamonos Vamonos Jaj... Jajajajaja ¿Cómo pueden soltar cosas de nivel 51 aquí en A-BEN, no? En fin... que mas cosas he hecho hoy del canal aparte del streaming ya esta no? lo del minecraft que me dijiste que he visto ya el comentario por cierto al final yo? si el minecraft que yo no lo he visto te prevenque la otra vez voy a empezar con un mapa de aventuras un patacol gracioso lo vi y solo dije pucheta yo te pediria que lo explicases un poquitillo como va, de que va la cosa es que si deberia de hacer antes un mini video de esto de minecraft si machito no se ve que falso una soltada amarilla o los 700 grados pues lo carecereis o de un video explicando de que va para que le pillen la idea y luego ya jugaré la gracia es que los mapas de aventura son mapas ya hechos por gente no 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 es que los críticos más bajos de la esfera son de 80 no, no, los críticos bajos, mi golpe bajo es de 20 ahora, me dan un golpe y me quitan un tercio de la vida no, 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 los bichitos chicos, me dan un golpe y me quitan un tercio de la vida ostras, que esos son los que se transforman si, esto hay que matar lo rápido que hay a qué nivel se pilla eso no te acuerdas esta en particular es el 60 lo que tiene de super guapo, esta es la flecha elemental, esta la consigues de las primeras si lo que tiene es que tentáculo abisale hace que un 3 puedo curar no se contra cuanto están luchando, estoy haciendo filateado Ya, contra 6. Es que lo mío me pegó poquísimo. ¿Veis aquí, bicho? Madre mía, ya gasto, pon crítico, crítico. Explosión. Vamos a ver. ¿Esto ya más da? Sí. Espérate un poquito, espérate. Me espero, cancela. ¿Qué? Vamos a esperar a que se llene el 100% de crítico. Que es la habilidad pasiva más guapa de la cazadora de demonios. Y le voy a meter 4 o 5 golpes de 110 a Mazda. Para que baje rápido. Madre mía. ¿Recuerdas de que cada cuarto de vida... Así a lo menos. Sí, ya se para. Seguramente llegue al cuarto de vida y se quede. Pues bien, entonces me guardo mi SD para la segunda vez. Sí, sí, ya podemos entrar. Para adentro. También estate atento que pondré trampas para que pueda huir. Vale. Esto lo quitamos, ¿no? Sí. Dale caña tú de primera. Madre mía, escucha eso. ¿Eh? No te digas. He visto uno de 137. Qué brutal. Que estoy parecido. Venga, ahora voy yo. Me guardo el terremoto. Me guardo el terremoto. Te ha quedado mirando. Jajajaja. 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 Vale. No voy a guardar a mosquitos. No lo veo. Qué guarra. Se ha quedado el terremoto. Ahí va otro terremoto. Ahí va otro terremoto. Eso con el monje con puños galvánicos. ¿También? Sí. Vale. Me queda caer dentro. ¡Uf! Uf. No más que ha puesto esquivado. Tendríamos que intentar conseguir más nefalin, que con dos manos no nos ha soltado nada. Es que hay horas. Armadura apocalíptica hermética. Madre mía, qué nombre. Escudo temible pulverizado. Brasiles guarecedores del gladiador. Tres treinta, cazada de demonios. Por coño, una tontería. Vamos a ver. Pachá. Buah, aquí ni más nada. Ahí, ya se vuelve al campamento secreto. ¿Esto qué es? Eso no puedo ni... No puedo ni leerlo. Diabólica Robusta. Debalo. Debalo. Es que es tuchísimo, ¿eh? Los nombres son una pasada. ¿Esto qué es? En sus últimos momentos, Magda juró que el demonio Berial dominaría nuestro mundo. Soy lo único que se interpone en su camino. Vale, que no sabe que la vídeo. Así hay un poco de... Antes de matarla, Magda me... Vale, ¿ahora qué hay que hacer? Hable con la Seara. Frente a las puertas. Espera, te voy a vender, ¿vale? Venga, aprovecho. Voy a vender que... De todas formas, la siguiente búsqueda... O sea, esta búsqueda es donde acaba. Esta creo que es pegándole a las serpientes de Belial. O bajando a la alcantarilla. ¿Sí? ¿No da tiempo a ser la hora? Llevamos 20 minutos. Sí. Vale. O sea... Que nos quedemos en 37 a lo mejor. Uf, mucho. Mucho porque ahora tengo que dejarlo haciéndose. Y para la... Uf, se me va a pasar ahí. Que son ya las 5 menos 20, ¿sabes? Vamos rápido. Venga. Que yo quiero que tanto sana de vidito... Calla. Eso fluiría. Todas las puertas cerradas me pegan toda la nariz. Ah, por cierto. Los diálogos esos también te los puedes saltar dándole al espacio. Sí, al espacio, aparte del escape. No, no. Los diálogos que hacen con bocadillo... Es con el espacio solamente. ¿Te apagas, macho? Qué alegría que llegues tú. Haga un área. Sí. Muerto todo. A ver. Tú, ma. Destruyó tú. Espérate, no mueras, ¿eh? Eso es un chiste, ¿no? No mueras que voy al campamento. Ya estás muerto. No liberes. Sí, sí. Te cuento... 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. ¿Solo? 17. Ah, bueno. 18, que ha aparecido otro. Madre mía, 25.000 horas de parar. Es que me duele, ¿eh? 25.000 horas, vamos a ver. Esta es que light, ¿no? Voy, ¿eh? Atento al... Levantate ya. Disculpa. Oh, oh, oh. Que he entrado sin puta gritar. Necesito más pongo. Me falta furia. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sabía yo que... Vámonos antes de que vengan más. A ver, ¿qué es eso? Ahora es cuando escapamos. Cofre. Dale. Ahora tenemos que ir a las cloacas. Te los picaré cuando lleguemos. Vale. Te irá pa' abajo. Madre mía. Era muy bruto. 106, 103, 115, 120. Si llegas a ver, tú me hubieras hecho de primera. No. Créeme. ¿Qué? ¿DH? Sí. Como que soy primero al guerrero. Corchoni. Esto es mantequilla, tío. Sí, ¿no? Me ha cambiado ahí. Vamos, que ya has visto que me bajas a mi vida. Que tampoco es que lo mío sea. Pero... Soy mantequilla, claro. Estás queda dentro del área. Sí. Yo tengo que hacer boltereta para salirme si yo no quiero morir. Ajá. Bien. No, mira. Macho. Mira, pues me lo cargo yo una bomba carga. Por despecho. Están siguiendo, ¿eh? Sí. Están bien quién es poderoso. Madre mía, madre mía. Esas curas que se hacen porque sí Pues no sé Ah no, eso es cuando matas Que te tiran una esfera Pero como estás encima La coja instantánea De hecho en tu otro vídeo Decía algo de eso Ya es que los jefes Los azules y jefes Cuando llegan a la mitad de la vida Sueltan esfera también Anda que hemos tardado en matarnos Ya te has ido para abajo No, párate que me voy a quedar arriba Estaba arriba Han empezado a salir gente de ahí Y he dicho Madre mía que suerte No, invulnerabilidad de pirra Dos millones de vidas, mancho ¿Qué más tienes? ¿Invulnerabilidad de pirra, mortero? ¿Fornación? Ah, explotó Uy, pues voy para con los misiles 19-18 ¿Y qué? 19-18, ¿qué? ¿Cás de daño? Ah, vale Ten cuidado Que me he quedado ahí en medio 17-17, las chicas Ah, me han puesto un mortero ahí en medio Ya te vi, ya llego Lía te sigue, Lía ya no te sigue Lía a una chaquetera Mientras no buscamos sanación aguanta Parece que me pareció lo más inteligente que ven el contable Estaba pegando a uno de los mil ramos Y el macho sí que tiene vida Una sola bolita, ¿eh? Venga, venga, venga Entro en 8 segundos ¡Upa! 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 ¡Qué vacío! ¡Qué vacío, murete! ¿Entonces estoy listo? y ya Venga, si tú ya estás acá Mira Ni un amarillo, qué falso 2 azules más o menos como a mí Ya no es que no den amarillo, ya es que no dan ni azul Es que están racaneando en los azules, macho ¿Qué? Tres serpientes, casi me matan Pues si que lo tienes chungo, ¿no? Ahora mola el bárbara, ¿no? No, ahora mola el monje No sé, me lo estoy subiendo Y ahora me ha pasado, ¿no? Pues la coña de que empuja con la golpe básica Sí Muchas de las animaciones de ataque las frena Y además tiene teletransporte con el básico Ah, guay Estoy yendo para acá Y si te soy sincero, no tengo ni idea ¿Por aquí no era? ¿Está ahí? ¿Guardiando? Sí Ahí, se mueren, se ha muerto Y la cosa es que tienen un par de curas Tienen la invulnerabilidad a tres segundos esa Que te comenté Sí Vale, vale Madre mía, se quitan hacia la cosa Tuma ya Aquí hay un santero de fortuna Uy ¿Has pillado? No Necesito más tiempo Vale ¿Has pillado? ¿Cuándo queda? Vale Me atacan siempre por detrás Vale, no tengo ni idea No tengo ni idea Me deja el GPS en casa ¿Estás por arriba? Ah, ok No Yo digo que es para abajo Epa Que bien tocas de vida Es que todo tiene una vida No, que también vamos dos Pero que si fuera solo serían trescientos No te creas que Oh, azul abajo Oh Vampirismo No sé qué más Encantamiento arcano Pensadilla profanación Así que ahora recular Sí Me quedo sin posiones Básicamente Me choqué amigo de Mira, la cierta Aquí hay trampa, eh Para que Aunque no se vean Hay trampa Vale, vale Uy, po No sé con qué me han dado Con el escupitado verde Wow Estoy sin posiones, ¿sabes? Es un mal momento para tirarte, ¿vale? Después te pases y eso Espérate Sabes que por aquí no hay salida, ¿no? Ah, sí Aquí está la salida No, pero vamos a matarlo Vamos a matarlo Que nos da Ostia, ostia, ostia Bueno, o nos matan a ellos Los que están bien Madre mía, madre mía Madre mía Toma Oye, oye Wala, espérate que estás en mordo Espérate que tiro de portada Oh, vente a mí Corre, a mí Corre, a mí Ya llego Macho Mira, aquí tenemos un golpe Vente para atrás Uy, pa Uy, pa Uy, pa Bien Bala de la chimaco Amarillo Amarillo Vamos a ver, toque Nivel 61 Bueno, mira Algo, algo Amarillo Amarillo Amarillo, 61 56% de daño de golpe crítico Alcano 15% de alcano máximo Y vida al golpear O sea X% del daño en vida Encuentra la fosa del mar Porcentaje de daño en vida Ah, esto es para adentro, sí Dime Baja con La dificultad Madre mía En Averno es solo un 20% Del robo en porcentaje Sí, vamos Ponerlo fácil Estos son los que me Estos están quietos Exacto Vamos a ver Habla con Adriel Calla Campamiento secreto Uy, no me he hecho un portal Pues yo uso el mío Soy más chulo Vale, pues me parece Ahora sí lo vamos a dejar aquí Porque ya van 30 minutos Uff Más chulo, la verdad es que esto es jodido, eh Hablando mal y claro Pero bueno El próximo día Que nos da la tiempo, ¿eh? Pues... Ya lo del Kertún Kule ese, ¿no? Sí, creo que ya por su cabeza Madre mía Que ahí es donde se sale El 90% de los jugadores De las partidas Sí Aleatorias ¿Por qué? Tan chungo, ¿eh? Tú piensa que es en una mam... O sea, es en interior Encerrado Pasillos cortos Con las torres que invocan araña Ostras, es verdad Que nos vamos a divertir, vaya Yo lo hice solo, pero... Una hora Más o menos Para hacerte lo que coges la cabeza Y coges la sangre Espero que no tardemos tanto Bueno, vamos a dejar aquí el vídeo Un like al vídeo Que Diego está aquí y todo No lo hagáis el feo Ponedle al chiquillo Que se anima a venir más veces Suscribíos Para más Diablo Diablo que lo voy a hacer entero ¿Qué más? Todos los juegos que estoy subiendo Que son MAPAIN 3 De Walking Dead Siempre hago la lista Y siempre me lo tengo que pensar El God Recon Y... Igual más Estoy subiendo ahora mismo Ya está, ¿no? Y luego lo que subiré También estoy buscando el Skirin Que me lo han pedido Skirin o Skyrim O como se pronuncie Y... Minecraft Que empiezo esta semana con Minecraft Explicándolo todo Y para que Diego también se entere Gracias por estar ahí Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Hasta luego